Esto es un oráculo, una máquina de lectura, oráculo, y la idea es que queremos explicar qué es lo que hacemos en Lung Boom Press. Entonces, básicamente nosotros pensamos que imprimir, que es fundamentalmente como una de las actividades centrales, bailar, multiplicar. Imprimir es esculpir, es hacer Lung Boom, es tular, es gritar, es escuchar, es componer, es correr. Y entonces, pero esto que hacemos, tenemos que hacerlo bajo un acierto. Esto es cómo lo hacemos, y esto es qué es lo que hacemos, y esto es con quién lo hacemos. Y entonces, el oráculo nos dice, por ejemplo, si queremos entender por qué entendemos, por ejemplo, que correr, por ejemplo, es imprimir, es porque estamos cocinando. O, si queremos entender por qué imprimimos de espaldas al mercado, resulta porque estamos plegando las cosas. Si queremos entender por qué trabajamos con redes de ayuda, es porque estamos organizando. Entonces, todos los conceptos se mezclan y nos permiten como acceder a cosas que no se nos ocurrirían, y se ponen divertidos, se pone interesantes porque se hacen triangulaciones. Vale, y no sé si puedes explicar alguna de las publicaciones que tenéis y aprovechamos. Bueno, todo esto son como todo, diferentes proyectos que hacemos, fundamentalmente trabajamos con grupos, porque son grupos de ayuda, es una imprenta colectiva, entonces todo el mundo que llega con nosotros tiene el compromiso de ayudarnos en algún cierto momento. Entonces, por ejemplo, todas estas ideas que están aquí, este cartel es como, un poco como esa explicación. Entonces, una imprenta en que no hay malas copias, en donde todos son diferentes versiones, organizaciones, somos la única imprenta en donde no hay errores, porque el error es básicamente un proceso, y entonces nos convertimos también en una especie de salón de clases, de entreditorial, imprenta. Entonces, la idea es poder hacer un lugar en el cual no se puede imprimir esto en ningún otro lugar. Por ejemplo, Learning Palestine. Learning Palestine es un colectivo de, obviamente, artistas palestinos, pensadores, críticos, historiadores, que van haciendo explicaciones de la historia de Palestina en diferentes partes del mundo. Ellos trabajan fundamentalmente en Amsterdam. Y querían sacar una serie de cuadernillos con textos clásicos que explicaban de qué se trata la historia de Palestina. Pero en Amsterdam, ningún impresor les quería hacer este material, por toda la circunstancia política que se está dando ahora en Europa. Y nos preguntaron nosotros, y evidentemente nosotros les hicimos 10.000 ejemplares, y se los mandamos a Amsterdam. ¿Y este de Ask? Cuéntanos, va. Este de Ask es un colectivo con el cual trabajamos desde nuestro nacimiento, que fue en Alemania. Es parte de los artistas del Lumbum. Es un grupo que se llama Serifistas Queer, que trabajan en Buenos Aires, en Argentina, y básicamente son gente que hace serigrafía en la calle. Y entonces esto es una especie de colección de sus proyectos, porque es trabajo que no se conoce aquí en Europa. Y entonces hicimos este pequeño catálogo, y ellas las están distribuyendo por dos partes. Vale. Y no me resisto a preguntarte por la publicación de aquí, de Lumbre. Ah, la de Lumbre, bueno, obviamente es un colectivo que trabaja desde el Raval, un colectivo que se llama Lumbre, un colectivo de migrantes, fundamentalmente, que vienen de diferentes lugares del mundo, Colombia, América Latina, Asia, en fin. Y la idea es que decidieron hacer un cartel, que esto es completamente como su proyecto, un cartel en donde ayudan a los migrantes, explicando cuáles son sus derechos, por un lado, qué es lo que debes de saber, dónde no te debes de perder, y personas de contacto. Entonces se acercaron nosotros, y evidentemente nosotros les hicimos la impresión, y les hicimos 6.000 ejemplares que también están regalando por dos partes. Fantástico. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Pues nosotros estamos en Hangar, trabajamos ahí, pero todos los días estamos ahí trabajando, pero también tenemos el correo que es pres.lumbre.space. Perfecto, muchas gracias.